¿De qué trata el spin-off de John Wick protagonizar a Ana de Armas? ¿Estará Keanu Reeves? El éxito de la cuarta entrega de John Wick ha sido indiscutible. La acción y los disparos de parte del asesino más famoso del mundo. Interpretado por Keanu Reeves, pisaron de manera tan fuerte que ya superó los 244 millones de dólares en las taquillas. Por lo tanto, los ejecutivos del filme han comenzado a desarrollar una especie de universo alrededor del personaje. Hay dos spin-off confirmados, uno va como serie y el otro como largometraje. En primer lugar, en la plataforma de Amazon Prime Video llegará The Continental, con episodios a estrenarse a finales del 2023. Y la película en cuestión será la de Ballerina, protagonizada por Ana de Armas. El personaje de la actriz cubana, que apareció en John Wick, Chapter Tres Pies contará la historia de la asesina entrenada en las tradiciones de los Rusca Roma en su propio largometraje. Shea Aten, uno de los guionistas de la película, contó que toda la historia alrededor del personaje de Ana de Armas ya está lista y solo falta comenzar a trabajar en el rodaje. La película comienza presentando a un personaje que ha vivido prácticamente el mismo entrenamiento que John Wick en la Academia de Baile de Angélica Houston que vimos en la tercera película. Pero entonces se entra a formar parte de un nuevo tipo de comunidad que permanece aislada y que realmente no tiene nada que ver con lo visto en las anteriores películas de la saga, dijo según reseña del sitio Milenio. Asimismo, Aten revela que Keanu Reeves será parte de esta cinta con una presencia bastante importante dentro de la trama. No será un cameo, pero tampoco le quitará protagonismo a la actriz cubana. No debería decir mucho, pero está en la película durante un buen rato y de una manera que va a emocionar a la gente. La única razón por la que esta entrega se sitúa entre la tercera y la cuarta película es porque ahí existe algo todavía por contar. Cuando John era disparado, caía del tejado y se recuperaba en el sótano del rey de los vagabundo, señaló. Ballerina ya está en planes y de acuerdo con la reseña del portal antes mencionado se debería estrenar el 7 de junio del 2024.